Implica varias líneas de trabajo. Una línea es la alta especialización. Ahí tenemos a Da Vinci, a Watson, a la cirugía cita por computadora. Después tenemos otra línea que sería la formación de los recursos humanos que atienden a las personas al llegar al hospital. Atención al paciente que él dice que hay que mejorar esta atención, un problema complejo, porque esta gente siempre recibe personas que están en situación complicada, entonces se van a hacer cursos para formar a estas personas en mejoramiento de la atención. Y después todo hay una formación universitaria, que tiene que ver con tener mayor cantidad de enfermenos universitarios, especialización. Esto va a requerir que hagamos diferentes convenios. La semana que viene con Silvia vamos a estar firmando varios convenios. Con el Hospital Italiano, con la Fundación Garrahan, estamos viendo si podemos terminar otro convenio importante con la U3. Dentro de esta alta especialización hay todo un tema que tiene que ver con la cirugía asistida por computadora. Esto tiene varios sub-items. Uno de ellos es la impresión 3D, que sirve para preparar una cirugía o sirve para tener un mejor diagnóstico. Lanzamos la inscripción de médicos que quieran tomar un curso que se va a dar en la Universidad de la Punta, con especialistas en la impresión 3D, con la orientación de que estas impresiones sirvan para el estudio prequirúrgico. Esto que vamos a seguir con la hospitalidad. En este curso va a haber una parte que van a ser cirujanos y especialistas que trabajan en el ámbito público. Y quedan además abiertas 20 vacantes para médicos que están fuera del sistema de salud pública. Porque también queremos que el resto del sistema de salud, no solamente el público, tenga una mejora en todo esto que estamos encarando como complemento o como una parte integral del nuevo hospital. ¡Gracias!